La petición para terminar con el testeo en animales suma cerca de 200.000 firmas en la plataforma Chans. Animal Print Photos Liz practica meditación y de la mano de su maestra Cherchevalier al ver la película Earthlings, en 2012, dejó de comer carne y pescado. Ella me enseñó la importancia de volverme inofensiva en mi pensar, decir y accionar, destacó y asumió que, aún tengo mucho por aprender, pero en este proceso también dejé de consumir lácteos, productos animales y también decidí no promocionar marcas que testinen animales. Dedico una importante parte de mi tiempo para crear iniciativas que concienticen a otros, la meditación está profundamente ligada con esto. ¿Por qué decidiste sumar tu voz para pedir por el fin del testeo en animales en Argentina y grabar ese video? Porque la experimentación en animales es responsable de la violencia y matanza de millones seres inocentes. Seres que sienten y son inteligentes, no son cosas, uso mi voz para compartir la verdad. Como humanos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos del reino animal, respetar sus derechos y asegurar su bienestar. La senadora Magdalena Odarda presentó el proyecto de prohibición de experimentación en la industria de la cosmética, y le daré todo mi apoyo, inspirando a otros a informarse y unirse para decirles a nuestros senadores y diputados que los argentinos sabemos lo que hay detrás de esta industria y que necesitamos su participación activa para avanzar hacia una Argentina menos violenta y más compasiva. La ciencia descubrió métodos modernos y éticos que incluyen microdosas, asado en humanos, tecnología in vitro, simuladores de pacientes humanos y modelos informáticos sofisticados que son más baratos, más rápidos y más precisos que las pruebas en animales y que ya están siendo utilizados en la Unión Europea, entre otros. El video tiene imágenes crudas sobre las distintas pruebas de laboratorio que te pasa por dentro cuando las ves. Me duele su agonía y me enoja la injusticia que viven los animales inocentes a merced de las industrias más crueles y de una sociedad que los ignora. Ellos no pueden elegir, le roban sus vidas, los torturan y los matan bajo el nombre de ciencia. Hasta que la ciencia no sea compasiva no podrá ser usada para el más alto bien. Dedico una importante parte de mi tiempo para crear iniciativas que concienticen a otros. Gabi Erbsen, ¿crees que lo que pasa en laboratorios y bioterios es poco conocido? ¿Por qué pensás que se difunde tan poco sobre qué pasa en esos lugares y que estuvo tanto tiempo casi oculto? No se difunde porque es más barato experimentar en animales que invertir en tecnologías avanzadas o incluso pagarle a las personas voluntarias para hacerlo. No se difunde porque es atroz. Porque saben el rechazo que generaría en la sociedad, es injusto que como consumidor vas al super o farmacias y las marcas no están obligadas a decir si testearon en animales. No te informan y si vos no lo haces por tus propios medios te hacen participe de consumir la crueldad y la muerte impuesta en ellos. Tampoco hay control de lo que le hacen a estos animales. Son víctimas de esta industria perversa. La industria de la moda de a poco se hace eco del respeto animal, ¿crees que hay más sensibilidad con la vida y el sufrimiento de ellos? Sí, muchas de las grandes marcas están dejando de usar pieles de animales y han surgido nuevas marcas veganas. También se está inspirando al consumidor a reciclar y reutilizar. Las redes sociales ayudaron a que el mundo vea lo que antes sucedía y no era tan visible. Debemos utilizarlas con inteligencia y con conciencia. Hoy debemos accionar por el bienestar de no solo de la humanidad sino de todo el reino animal. Somos una gran familia y evolucionamos juntos. ¿Qué le dirías a los legisladores que el próximo año tendrán en sus manos la responsabilidad de terminar con el testeo en animales? ¿Qué tienen en sus manos la vida de millones de seres inocentes? ¿Qué la ciencia evolucionó y hay métodos alternativos y éticos para reemplazar esta barbarie? ¿Qué es hora que Argentina dé un paso hacia la compasión como lo hizo con la prohibición de las carreras de perros hace dos años? ¿Qué dice el vídeo que protagoniza Liz Solari? Los legisladores tienen en sus manos la vida de millones de seres inocentes. La ciencia evolucionó y hay métodos alternativos y éticos para reemplazar esta barbarie. Lamentablemente la mayoría de los productos utilizados en cosmética, higiene personal, limpieza y pintura son experimentados en animales. Entonces, arranca la modelo en un vídeo que se hizo, viral y en el que refleja su compromiso con esta causa que tiene un proyecto frenado hasta el año que viene. Delante de un fondo negro y con las imágenes de los animales en el interior de un laboratorio en humera, para esto perros, gatos, monos, conejos, ratas y otros animales no humanos son expuestos a torturas abominables. Resultado, en la mayoría, de los casos una gran sufrimiento que termina en su muerte. Actualmente los laboratorios y bioterios de Argentina utilizan ratas y ratones, conejos, perros, gatos y peces. Algunos usan caballos, ovejas, vacas y animales autóctonos sacados de su hábitat natural. La elección de la especie, depende de qué se esté investigando, había dicho a Infobae una médica del CONICET que los utiliza. Tras unas crudas imágenes que reflejan el mundo oculto de la experimentación y del testeo en animales, la actriz asegura, nuestro país usa 500.000 animales por años para experimentar, y sigue, nosotros podemos ayudarlos. La senadora Magdalena Odarda presentó un proyecto de ley para prohibir la experimentación en animales en la industria de la cosmética y sustituirlos por métodos alternativos y éticos.